¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Jake y aquí estoy, otro día más jugando a Pokémon Ruby 8, Omega y Zaspiro Alpha Console. Buenas. Sí, iba a decir otra vez Ruby Alpha. Qué raro, ¿no? Déjame. Madre mía. En el último episodio... ¡Ay, vale! No tengo Pokémon. En el último episodio nos pasamos en la calle Victoria, ahora vamos a hacer la liga. Mientras cambio, ¿qué? Yo voy a enseñar el Agron que conseguí. Bueno, era un Lyron, lo tuve que conseguir fuera de cámara y eso. Pero bueno, es una mierda pinzada en un palo, pero es algo. Pues como yo, Milantur, ¿no? No, pero este es peor, porque este al menos está el 47 y se supone que es un Pokémon. Bueno, he entrado ya en la liga, por cierto. Milantur está el 34, así que... ¿Has entrado en la liga? Eh, voy para allá. Vale, pues yo voy allí, eh. Ya, ya he entrado ya. Eh, explica cómo vamos a hacer la liga. Ah, sí, van a ser dos, dos y el campeón. O sea, dos altos mandos, un episodio. Dos altos mandos, el otro y luego el campeón. Y... Y lo que viene después. Y lo que surge. Y lo que surge. Y lo que surge. Está súper guay la liga, tío. Ya, mola un montón. Lo que pasa es que es muy lenta. O sea... Sí. A mitad del pueblo se para medio año. Es el único problema que tiene, por lo demás está muy chulo. Sí. Todo en general, ¿no es? La verdad es que se lo han currado comparado como era antes. Ni con poco. Era una salita. Sí. Y ahí se acaba. Ay, voy a cambiarme... A ver, voy a ponerme a Lampi. Voy a usar a Lampi solamente para la intimidación del Meti, ¿eh? No me puedo sentar en la silla de Sixto, tío. ¿Ah, no? No. Está bueno. Iba a ir a hacer... Iba a hacer la de Swag. Ahí. A sentarme en su silla. A sentarte como él con las tiendas abiertas, en plan... Soy más chulo. Uy. 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 Misti con las tiendas abiertas. Bueno, Aura. Es que me lío, tío. Como se llama Misti Aura, me lío. Misti Aura. Tío, he puesto a Lampun el primero para que se coma la intimidación del Meti Ana. Ah, yo le he sacado a Jarillama directamente. Como tiene contoneo, pues me da un poco igual. Ya, pero te va a hacer... Sí, tiene contoneo en Mighty Ana, ¿no? Claro. Ah. Voy a estar 50. Ve, me hace mi contoneo y es un coñazo. Además, luego saca Crowdon y no me... No me hace nada. Me hace corpulencia aquí, coño. Derribo, me ha hecho derribo. ¿En serio? Me voy a chetar haciendo corpulencia. Porque puedo. Me ha matado ya. Me ha matado ya. Y cuando me quede poca vida, lo que voy a hacer va a ser recuperarme la vida con una hiperpoción. Mira, chetara va a ser hacer esto. Oh, me ha hecho contoneo ahora. Recuérdame que necesito poner las animaciones. Ah, sí, claro. Tío. Ya el año que viene. Qué asco de contoneo. Además, me ataco siempre a mí mismo. Hostia, me ha hecho muchísimo daño. Es que cuanto más ataque tienes, más daño te haces. Ya, es una mierda, tío. Es súper injusto. Tío, me ha atacado ya dos veces seguidas a mí mismo. ¿Por qué todo es tan mala suerte? No lo sé. Porque eres tú. Jo, tío. Qué injusta es la vida. Para que sí. No. ¿Sí o no? Veré en qué quedamos. Que sí. Que nunca te vestí. Dios. Otro contoneo. ¿Todavía quieres contrarme a ti o no? Sí. Quiero matarlo de una vez. Yo a ver si ya dejo de estar confuso. Mátale. Pégale, pégale, pégale. No, me he pegado a mí mismo y dirás tú. En fin. Ya no estoy confuso. Pues nada. Debería swipear al gimnasio estentero. Tomando estentero con... Con tijera X. Porque además tengo ataque por dos, así que... Me acabo de pegar a mí mismo una torta que me ha soltado media vida. Así. Pero esto es que te ha hecho contoneo dos veces. Claro. Venga. Un crítico. Qué risa. Se va a acabar matando esto. Es más rápido que yo, tío. El Shiftry de los cojones. Claro. Muy rápido. Otro contoneo. Venga. Vámonos fiesta. ¿Y qué saco yo contra el Shiftry? ¿Qué que sí? Algo de tipo... ¡Ah! No, que no tienes. Tengo luz. A ver. Otra torta me he pegado. Venga. Pero... A ver. Pero nada. Vamos a arrastrar a todos. Hasta que tú quieras. Si me da igual. Si tengo todo el tiempo del mundo. Oja muda. Eso sí. Encuentro pase el Pitiena. Ya sé. Nadie me para. Yo ya lo he pasado, pero... Se está haciendo un montón de daño el solo con otro contoneo. Pues nada. Yo no puedo subirme más al ataque. A ver, por favor. Por favor. En serio. Pega ya. Vale. Por fin. Vale. Bien. Bien. Ya está. Me ha costado un cojón y medio. Pero... Es igual. Yo creo que me va a ganar el Shiftry. ¿Sí? Como eres tan triste. Pero lo habías intentado ya... Practicando. Sí... En teoría puedo, pero no me acuerdo cómo le vencí. Sé que me costó, pero no me acuerdo cómo le vencí. Creo que necesito que Tenacita tenga toda la vida. Porque de una tijera X le venza. Uy, qué bien. Porque como es planta siniestro de un tijera X, pues me va a derrotar más a todo mi equipo mientras curo las Tenacitas entero. Ostras. Me ha hecho daño. A ver... Es igual. Es igual. Es igual. Es igual. Ya está. Fuera. Yo todavía estoy con cuidado contra el... Ojaguda. Otro fuera de mi equipo. Venga. Bueno, si me hace un ataque crítico con Ojaguda me mata. Te va a suipear. Pues sí. Y lo sabes. Y lo sabes. Vamos a ver. Oh, Psicocorte. Esto me va a matar. Tiene que aguantar a Ojaguda. Oh, lo aguanta. No aguanta a Ojaguda. Me va a ganar. Depende. Depende de que se hace min damage o match damage. De momento no lo aguantaba. Así que solamente me queda un Pokémon en el equipo. O sea que has perdido ya. Qué manera más triste de empezar. Tío. Ahí llegué hasta el tercer entrenador. Y perdí. Yo podía ir yo. Y se te iba a decir. Yo tuve que perder de una manera muy lamentable. Sí. Y lo dejé. Ni cure ni nada. Así que... Claro. Y mira. Aguanta... Aguanta un hoja aguda mi Swamper mega evolucionado. Pero luego empiezas a arrestar a todos. Y me jode la puta vida. O sea. En conclusión que eres más malo. Que uno muy malo. Y qué vas a hacer cuando... Me ha derrotado ya. Qué vas a hacer cuando derrotes al segundo campeón. ¿Qué voy a hacer? Quedarte mirando. ¿Qué quieres que haga? ¿Eh? Quedarte mirando. Eh... Como quedarme mirando. No sé. Digo que qué vas a hacer. Porque si se supone que vamos a ir... Igualado a 2 y 2. Ya, pero la cuestión es que yo los he entrenado. Y yo... He estado practicando. O sea... No sé. Yo debería... Debería haberlo vencido. No estoy en la otra parte. Eso dicen todos. Yo ya le he ganado. No, no. Sí. Yo voy a empezar otra vez. A luchar otra vez. Contra él. Yuju. Tengo un equipo muy equilibrado. Entonces... Si quieres... Lo hacemos todo el tirón. Sí. Podemos hacerlo el tirón. Pero aún así me vas a sacar tiempo. Ya, pero es que si no tenemos que estar pagando cada dos porteres... Ya, ya. Vale, vale. ¿No crees? Sí, sí. Por mí... Vamos. Creo que es lo mejor. Mmm... Dios, pero es que no sé qué... Para el de fantasma... Me acuerdo que era una putada. Yo para el de fantasma no tengo problema. Tengo ataques siniestros por todos lados. Ya, ya no. Ese es el problema. Que yo no. La segunda... Ah, sí. La de Fátima era la fantasma, ¿no? Sí. Sí. Bueno, un montón. Ajá. Los ninufares por aquí. Buah. Podemos haber quedado contra el Mighty, ¿no? Vas a caer como un ajo seco otra vez. Buah. Yo puedo. Mmm... Joder. Madre mía, es que se tira la animación de... De la mitad del puente de medio año. Yo no sé por qué siempre me ha atacado mismo cuando estoy confundido. Siempre, siempre. Es que siempre. Me ha atacado dos veces seguidas. Y antes todas las veces me ha atacado también. Las curas totales existen, ¿eh? Ya, pero... Te lo digo así... ¿Y qué? Pero al menos no te pegas. Bien, se acaba de dar cuenta. ¿De qué? Tú. Es que es mejor que cures. No, no es mejor. Que pegarte unos... No, claro que no. No lo considero mejor. Es mejor pegarte y que te pegue luego el otro también. ¿Y si tienes suerte? Si tienes suerte... ¿Qué? Yo voy a subir a con... Con... Con Swamper y a la mierda por el mundo. ¿Sí o qué? Pues ataque X. Comprate unos cuantos ataques X y te los pones. Ah, pues mira. A ver. En verdad es una mierda estrategia. ¿Tengo alguien más rápido en mi equipo que Shiftry? Oye, ¿por qué no llevas a la señora Arenoso? No. A lo mejor te gana... Él gana a Batallica. Pues podría hacerlo. Eh... A ver. Oh... Joder, no lo he matado. Bueno. Maldición. Se va a suicidar él. Perfecto. A ver. Ah... Guau. Vamos a hacer así. Aguanta una hoja mágica. No lo va a aguantar y lo sabes. A ver, es una hoja aguda. No, no lo aguanta. No, no lo aguanta. ¿Cómo le gane yo ya? ¿Lo soñaste? No. ¿Lo soñaste? No. Déjame. Planta contra planta es normal, ¿no? No, poco efectivo. Me da a mí que solamente uno de los otros va a pasar la liga. No. Mira, ahora puede que haga... Sí, creo que ahora sí le voy a vencer al Shiftry. Vale, sí, ya. Ya. Ah, no, ha hecho restar a todo. Vale, venga. Aquí está. Es que es más rápido mi Ludicolo que su Shiftry. Ah, ¿sí? Sí. Ostras, qué tortazo me he llevado. Es el único que puede vencerle, creo. Ah, lo he quemado. A ver... Voy a pegarle otra maleta. Lo he quemado. Doom. Pero, mira, vamos a ver. Está ahora todo, tío. Mira que alguien se va a quedar en el primero. Cállate la puta boca. Podéis dejar en los comentarios quién creéis de los dos va a ser. Vale, ya me acuerdo quién le ganaba. Ah, eso es un normal. El rayo hielo de... Starmy. Que es más rápido que él. Joder. Solamente te ha llevado casi dos meses en darte cuenta. No, no me acordaba. Y también tiene rayo hielo el Sidra. Pero no sé si el Sidra es más rápido. Ya está. Ahora le swipeo. Conectarme y le swipeo al resto del equipo. Swipea, swipea. Bien. Yo soy útil. En verdad no. Va a cambiar a Absol. ¿Te necesitas más rápido que el Absol? No lo sé. No tengo absolutamente ni idea. Uy, el Absol está al nivel 52. A ver... Ahora eso hago un chiste para que no hagas ni puro caso. ¿No te he escuchado que lo habrás dicho? Nada, nada. No he dicho nada. No sé. ¿Quién soy yo? Si estás solo en la llamada. Ah. Si no hay nadie más. ¿A quién le hablas? ¡Ey! ¿Le he envenenado? ¡Hostia! La habilidad punto tóxico de Sidra está bastante bien. Sí. Solo porque... Solo puedes recibir un golpe. No, no. O sea, es tener la suerte. Ha aguantado ahora. Vaya, hombre. Ya está. Vale. Hasta luego, Kameru. Estás muy muerto. Lo he sacrificado, en verdad. Pobrecilla. Es que así puedo sacar otra vez al... al mono. Y le hago otra rombri y lo mato de un golpe. Yo sacrifico también bastante. No, ¿qué puedo sacrificar? A ti te matan. Uy, cuchillada. Que no es lo mismo. Ah, cuchillada no me ha funcionado. Que no, mira. Yo estoy ganándole todo. Y a la hora. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ostras, pues... El que va a ser risas va a ser el de Dragón. ¿Por qué? Porque me parto contra ese súper fácil, tío. Es en plan... Primer turno. Danza espada con septa ahí. Y luego golpeis a todos. Y hasta todos muertos. Yo lo que voy a hacer es rayo y hielo a todo el mundo. A la mía es mejor. Ay, que es más difícil. Sí. Vale, ya le vencí. ¿Y ya vencí a Fátima? Estoy con el último Pues ve lento Claro, ve lento Como si pudiese Vamos 13 minutos Vale O sea que ahora puedo cambiar Y el mono Lo vuelve a matar Bueno, lo vuelve a matar, ¿no? Porque no lo ha matado, en verdad Puedes quedarte para con Fátima O sea, ahora el termina con Fátima Puedes quedarte para el que la desayó Claro, hombre Sí, y así terminamos el episodio Justo después de yo vencer a Fátima Ah, vale, ¿y qué hago? ¿Me pongo a dar palmas? Sí, o hablas conmigo Mientras yo te cuento lo que voy experimentando Ah So fun ¿Cuál es el primer Pokémon de Fátima? ¿Era? Eh, dos Clops Vale A ver, espérate Voy a revir a todo el equipo Me da que voy a estar esperando una hora Que no, ya verán Solamente van a ser 3 minutos Si Fátima es fácil O sea, 3 minutos de los tuyos O sea, 20 Ya verán Confía en mí Y en el poder de Baskar Los de Antena 3 vuelven antes de la publicidad Que tú Yo duro un Trix Eh Que no, que no, ya verán Tú espérate Y así vamos con un pico Es solamente el Sift Trick Y luego solamente tendré que volver a esperarte Cuando gane el de Dragón No, no El hielo y el dragón Yo no tengo problemas con ellos Yo tampoco No es nada personal A ver Voy a poner el de Dragón Primero Y voy para Fátima Pues nada ¿Tú qué estás ahí esperando? Eh, ya, ya ¿Qué remedio? ¿Qué es fuego? Puedes enseñarle a la gente Sí La sala Tutorial de cómo dar palmas Puedes enseñarle a la gente la sala Que es lo que tiene Claro Puedes enseñar tu equipo Puedes enseñar la naturaleza De la forma común de tu equipo Seguramente Puedes sentarte en la silla Que hay detrás de Fátima Puedes callarte También No hombre, pero yo Si me callo Silencio No hay nada No hay nada ¿Este güey cómo empieza el combate De las florecillas que salen? Yo qué sé Las florecillas que salen Por las que van entrando No, tío José Mota no ¿Por qué? No me gusta nada Dios Nada, nada, nada No lo aguanto Así te mueras Tú es que lo peras son los pantalmas, ¿no? No lo sé Triturar otra junio Triturar ¿Cómo que no lo sabes? No lo sé Estas cosas deberías saberlas tú No, lo contigo Le he dejado con un punto de vida Como él puede dejar con un punto de vida Y luego respeto todo No sé, para No la vida Esto mismo que quiero Sí, yo creo que le he hecho Mindama Si le he dejado con uno de vida Y... ¿Y quién lo importa? Para la gente con la que estoy hablando Y para eso estoy grabando Oh, vaya Tío, estoy a la nariz Hasta la nariz es de presión No me gusta nada el ataque ¿Qué presión? Tiene puño otro en el túnel Será... Sí Será la habilidad, ¿no? Sí, sí, la habilidad presión No me gusta nada ¿Por qué? Es súper úseles Porque me quitan mucho PP Y en... No, te quita solo dos Sí, bueno, pero faltan los PP No me... No me sobran Existen unos objetos que se llaman Neters, Elixires No me sobran, le he dicho Save the Eye ¿Qué saco contra Save the Eye? Eh... Nada Terremoto funciona contra él, ¿verdad? Sí Os voy a... Yo me voy a poner que dar vueltas Vale Yo ya estoy terminando No te preocupes Terminando ya No me lo puedo ni creer Que sí, que sí Ya venció a dos No, no me lo creo, eh Ya venció a dos de los Pokémon No me engañes, eh Oh, dos Sí, son cinco Ya, pero bueno Ya queda poco Ya va casi la mitad Sí, ya queda menos también Para el fin del mundo No, hombre, no Mira Con el terremoto Le he debilitado al Save the Eye Oh Esos ocho pines Y ahora saca Banete Para Banete Estoy dando vueltas Estoy dando vueltas La pobre Nibe ahí Estará mirando Diciendo este hiripo Oye, es que coño hace que no me hable Y se pone que da la venta Está ya en la habitación de Nivea Nivea for men Sí, tío Ah, vale Por la sombra Aguántame Pues nada Voy a ver una cosita Tío, Banete es más rápido que yo, ¿no? ¿Qué voy a ver? Péntaselo Hola, Banete ¿Eres más rápido que yo? Pues no lo sé Que te calles Cara de red Pero si me ha dicho que le pregunte Tú también, cara de red Pues no Ya está, ya está Que tiene el último Pokémon de la tía Además tu Fogopatua evitaba el ataque Y de un triturado Dios Qué suerte tienes Qué suerte tienes ¿Por qué? Porque sí, oye Es un puto suertudo ¿Qué precisión tienes para el Fogopatua? 85 Pues guay Pues vale A ver, voy a acercarme yo también a esta Nivea entonces Espérate Voy andando hacia ella Quédate ahí Quédate ahí Acabamos Y mientras preparo yo las cosas para el siguiente Te acerco Pero es que quiero que la gente me vea como llego a esta Nivea Ay, Dios mío Si ya la he visto Si ya estoy en la ventisca Que va, la gente no la ha visto Si la gente de mi pantalla no ve la tuya Ya, bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver Ya estoy delante de Nivea Vale, ya está Sé que me toca a mí despedirme Pero puedes despedirte tú en vez de yo He pensado que no Te toca a ti No, en serio, porfa Bueno, pues nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós Bye